La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El día 8 de diciembre se crucieron 100 años de la toma de la Ciudad de México de Palacio y Gobierno Nosotros tenemos la seguridad que los ejércitos yaquis que entraron junto con Villa, con Obregón, con Carranza y Madero han de haber hecho unas ceremonias como estas para firmar los compromisos y yo creo que los compromisos son para dignificar la lucha y nosotros no nos vamos a cansar de decir que lo que hagan con la tribu yaqui lo van a querer hacer con todos los pueblos indígenas de México que lo que hagan con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa lo van a querer hacer con todos los jóvenes de México y lo que hagan con los indígenas de México y con los jóvenes de México lo van a querer hacer con todos los mexicanos pero no lo vamos a permitir Muchísimas gracias Aplausos